Hostia, estos parecen buenos, loco Estos manes parecen buenos Yo todo ahuevado aquí Preparate para saltar, ya Puta madre ¿Qué les pasa a estos? Que marijona Se me toman barijas Todo el rato por el aire, chaval Hostia, resulta que me he escuchado Parece mi personaje Pero con skin de pirata, la verdad ¿Qué? ¿Cómo es que tu puto personaje? No, mentira, vale, déjame Déjame pegarme Si no puedo matar a ellos, te mataría a ti Vamos, vamos, vamos Está jodido, pero no es imposible El único que es malo es el compañero El pirata es el pro Si, el pirata es el más frio, joder No me jodas No me jodas No sé, este tiene buenísimo A la verga También, marisco Y ahora, coño Intentar eliminar al estorbo este de mierda ¿Qué tiene ese? ¿Qué tiene ese? ¿Qué tiene ese? Estos parecen que nos podemos humillar Suicidémonos para empezar fuerte Rompiéndoles la realidad Ahora sí, empieza lo bueno Eso ya es demasiado Cuando seamos más buenos Podemos hacer ese challenge Mientras tanto Espera, que es competitiva, maricón Creía que estábamos en público No me acordaba, loco Pero si ya morí, ya No, no morí, chaval Pero avísame que era Una puta competitiva Y es que no me acordé Yo no, tío Si no, no me habría arriesgado tanto Cuidado Quita puta madre Joder, te hizo volar ¿Eh? Tranquilamente, tranquilamente Es que vamos bien, ¿eh? No Estamos yendo bien Pero vamos bien Pero mija Siempre vamos bien Quítate, coño Pues ya ves Para que no la puedas ni usar Con perder una vida ya es suficiente Son malos, ¿eh? Son malos Pero se puede hacer Venga, si consigamos esto Lo hacemos con una vida Son malos, son malos Son malos Son malos Yo también lo mismo Pero son malos 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 Él sea ¡Vamos, chicas! ¿No ves que me suicida al principio y luego me mataron una vez? Me pillas todo y me des ropa, y esta tambien Ahora hay que hacerla con una vida No hacemos ni la otra y ahora con una Ahora solo uno de nosotros, venga